Cada una de las regionales tiene, además de lo que son los presupuestos para conservación de los caminos, los cuales estamos pagando en esta semana, el mes de mayo de este año, lo cual es inédito para Vialidad de que los consorcios cobren con tanta, digamos, con tanta prolijía en el tiempo. Es intención del gobernador que Areti, que a partir de julio, estemos pagando anticipado cada uno de los meses. Pero además de lo que es el presupuesto de mantenimiento, que representan 370 millones, número redondo para toda la provincia, hay aproximadamente unos 200 millones que son para obras específicas para cada una de las regionales que hay una división a partir de una polinómica de cantidad de kilómetros, porque son 55.000 los kilómetros que se atienden de camino de tierra en todo el territorio. Lo que hacemos en estas reuniones es, además de la percepción y del informe que nos dan los ingenieros que tienen a cargo la inspectoría en cada una de las regionales, es ponernos en contacto con las autoridades de la regional, ponernos en contacto con los intendentes, con los legisladores, para definir en estas zonas, por suerte, acá en esta parte, este año, las condiciones climáticas no han sido tan adversas como en otras partes de nuestra Córdoba, pero la idea es ponernos de acuerdo, fijando un orden de prioridades respecto a cuáles serían las obras más importantes de iniciar. Tenemos terminado el expediente en la tramitación para empezar a firmar convenio con cada una de las regionales y queremos que las obras que se ejecuten sean obras a ejecutar con la participación activa de todos los consorcios y de todas las fuerzas vivas de cada una de las regiones. Luego, Botero informó que ya se licitó la repavimentación de la Ruta 3 Norte entre Belvil y Sintra. Está esta rota como otra ruta de nuestra provincia. Nosotros, vale la pena decirlo, el gobierno de la provincia en los últimos años ha venido siendo un gobierno autónomo, en donde nada de recursos llegaba en ningún otro ámbito y ninguna obra que tuviera que ver no solamente con la provincia sino con la nación, contaba con presupuesto nacional. De allí que estemos... La tasa vial, Botero. En ese momento existía una tasa vial. Menos mal la tasa vial. Menos mal la tasa vial que nos permitió recapar o hacer una rehabilitación con una capa nueva de asfalto a más de 700 kilómetros de la provincia de Córdoba, de los 5.780 que tiene como rutas pavimentadas. Esta ruta está en tramo de adjudicación, ya tiene todo el proceso licitatorio terminado. Ahora estamos precisamente en lo que es la etapa de adjudicar la obra para una pronta iniciación. La obra que va desde Belvil pasa por Sintra y San Antonio Littin. Desde San Antonio Littin hacia la Ruta 13, la obra está en marcha. Ya hay una empresa que está trabajando, hace un par de meses que ha empezado. En verdad, el otoño de este año ha sido totalmente irregular a la hora del comportamiento climático y las obras de asfalto son muy dificultas a llevar adelante cuando hay tanta lluvia. Tuvimos casi 50 días con un tercio de los días sin lluvia, el resto lo viznaba, lo había mucho. Pero ahí ya está Pablo Federico, una de las empresas que ya está trabajando en ese tramo. Y la otra obra se está comenzando a construir en los próximos 90, 120 días porque ya está esta obra, a diferencia de la sincumbalación que todavía tenemos que licitar, esta ya está licitada, ya está en proceso de adjudicación. Creo que la empresa está, no lo tengo bien en mente, pero creo que la empresa, que eso se lo puedo consultar allí a uno de los directores que me acompaña, pero ya tiene una empresa que hizo la mejor oferta económica y ahora está en el análisis de toda la documentación para poder precisamente adjudicar, firmar contrato y comenzar los trabajos. Botero explicó luego que se harán estrictos controles sobre el peso de las cargas que transportan los camiones. Nuestra Córdoba tiene 5.000, vamos a hacer un número de 6.000 kilómetros. Una obra vial está prevista en condiciones de buen cuidado, y ya te explico por qué de buen cuidado, una duración útil de 15 años. A los 15 años requiere de un recapado integral, de una capa nueva de asfalto. El mal cuidado que tiene nuestra ruta, y que termina siendo así una responsabilidad nuestra, no le tenemos que echar la culpa solamente al que hace mal las cosas, sino que tenemos que echarnos la culpa en materia de ser ineficiente a la hora de controlar, que tiene que ver con el exceso de peso de los camiones. En ese sentido, y son creo medios primicia a los que les voy a estar dando la noticia, la semana próxima creo que ya estamos firmando con el gobernador, con la policía caminera de la provincia de Córdoba, con FECOTAP, que apoya esta decisión que ha tomado el gobierno de la provincia. Nosotros vamos a entregar 15 balanzas móviles a la caminera para que ellos hagan, de la misma forma que hacen un control de velocidad con el radar o de alcoholímetro, con el alcoholímetro, hagan los controles de peso de carga. FECOTAP, que es la empresa, perdón, la asociación que nuclea a todos los transportistas, va a sumarse en detectar los lugares donde se están infringiendo, y la movilidad que tiene caminera, con 40 móviles permanentemente en la ruta, eso permite que se pueda hacer un rápido movimiento de un lugar a otro para poder llegar y controlar esto. Y lo más importante, a partir del nuevo decreto que va a firmar el gobernador en el transcurso, creo, de la semana próxima, está en revisión de fiscalía el mismo, cambia la modalidad de penalización al que infringe. Primero, las multas van a ser altas, y va a haber, además de la multa al camionero, el camionero va a perder puntos en su carne de conducir, y además de ello, se le va a cobrar el doble de multa que infrinja el camionero al que le cargó, ya sea un productor agropecuario, una oleaginosa, o una cantera de piedra o de arena o de cualquier otro tipo de material. O sea, esto va como una señal de decir, los 30.000 kilos o los 10.000 kilos por eje que son los que están autorizados, los tenemos que respetar.